Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Ajá, yo me levanté así Bueno, y como vieron el título en el video de hoy Vamos a estar viendo que nos trajo la Bob C. Sham Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, si ustedes te preguntarán y nos cae Dime, ¿y este maquillaje? Este maquillaje lo acabo de terminar de grabar Y va a estar arriba próximamente Sí, este maquillaje va a estar primero que este video Así que tanto como por aquí arriba como en la cajita de información Les voy a dejar el link directo para que vayan, lo vean Y practiquen y se lo aprendan porque realmente es fabuloso Así que nada, bueno, vamos a empezar con la cajita de Bob C. Sham Ustedes saben que Bob C. Sham es una suscripción mensual de $21 Tú pagas $21 y por $21 te dan de 5 a 6 productos En su tamaño normal, en su tamaño de venta No travel site, no muestras, no mini talla En su tamaño, mi amor, de venta El tamaño grande Tú pagas $21 por esto y Bob C. Sham te da estos productos Siempre la caja está valorada sobre los $100 Entonces eso está buenísimo Yo lo traigo de Estados Unidos por medio de un courier que se llama Chipito En la cajita de información yo te voy a dejar el link directo a esta suscripción Si deseas suscribirte, te puedes suscribir por ese link que yo te voy a dar O sea, te lleva directo a la suscripción No tienes que estar buscando por ningún lado, amor Eso te lleva directo al punto Así que bueno, este mes, bueno, esta es la Bob C. Sham del mes pasado Como pueden ver, Bob C. Sham todos los meses te manda Aparte de los productos, te manda un folleto Donde te dice cuánto cuesta cada producto Y te explica la función de los mismos Entonces, vamos a empezar por aquí Yo voy a empezar por esta brocha Déjenme poner esto aquí Voy a empezar por esta brocha Esta brocha es de la marca Aestética Esta es la P12 Déjenme ver qué es lo que dice aquí Ajá, esto es una Face Brush Esto es una Face Brush Y dice que puedo usar, usado tanto para polvo como para blush Como para sellar de... No, no, no Ustedes allí la pueden ver, mírenla allí La verdad es que la brocha está bastante bien Déjenme volverse a la derecha Como ya les dije, esta es la P12 Y el pelo se siente bastante suave Esta brocha cuesta 27 dolaritos, señores 27 dólares, como ya les digo Ya con esta brocha tenemos más que paga la suscripción Yo la voy a dejar allí, ¿verdad? Para, como siempre, para algunos de ustedes Ustedes pueden quejar En este asunto de la Boxy Shine siempre les saco cosas para ustedes Bueno, lo siguiente que veo por aquí es este trío de brochas Que también es de la marca Aestética Y como podemos ver, mírenlo allí Déjenme sacarlo, ¿verdad? Porque... Vamos a sacarlo un poco No lo voy a sacar del todo para no manosearlo Porque esto va directamente para algunos de ustedes Ok, mírenlo allí Como pueden ver, tenemos un cepillito Tenemos la brocha para hacernos un delineado Y tenemos esta otra brochita Que esta me parece que es para pintarnos las cejas Bueno, este trío también, como les digo Es de la marca Aestética Y este trío cuesta 45 45 45 dólares Dios mío Pero, señores Pero en estas dos brochas O sea, esta cuesta 45 Y esta cuesta 27 ¿A qué más de 70 dólares? A 70 70 Bueno, más de 70 Ay, Dios mío, más de 70 Wow Estoy con una impresión bastante grande Bueno, lo siguiente que veo aquí Es esta ca... Ah, esta es una cajita Esto es de la marca Pure Como pueden ver Ahí dice Pure Sculptor Esto es... Opa, el papelito Dios mío, salió volando el... El plástico Como pueden ver Esto es una paleta Que es para, obviamente, hacernos el contouring Y también el iluminador Como pueden ver Estos de aquí abajo son más oscuros Y estos dos de aquí arriba son más claros O sea, me imagino que... Bueno, yo me imagino que esto es como para pieles de medias Pieles medias y pieles oscuras Porque esto realmente yo lo veo bastante oscuro Como para las pieles claritas Pero bueno, de todas formas Está bastante, bastante bien Entonces, como siempre Esto, tengo demasiados iluminadores Y demasiados... Bueno, demasiados no Pero tengo unos cuantos polvos Para hacer el contouring Yo no me bronceo la cara Así que, como siempre Esto, vamos a dejarlo para algunos de ustedes Y esto cuesta 30 dólares 30 dólares la cajita Así que... Por ahí... Bueno, esto lo voy a dejar aquí Porque si no se me va a terminar cayendo Bueno, lo siguiente que vemos aquí Esto es un headliner Esto es de la marca de Pretty Bulgar Señores, me encanta Me encanta ese envase Es que me parece... O sea, obviamente es un envase vintage Pero... Me parece fabuloso Me gusta Y pesa bastante Qué bonito es Obviamente esto es un headliner Mírenlo allí ¿Verdad? Allí pueden ver El gel Y bueno El precio de este producto Es de 24 dólares Por eso... Ah, entiendo ya Por eso es que viene junto Con esta brochita O sea, este trío de brochas Ahí trae una brochita Para hacerte tú el delineado Porque obviamente Aquí tenemos el gel Y aquí tenemos el... El pincel Está bastante chulo eso Obviamente tampoco lo voy a usar, señores Porque yo no me voy a hacer ser Las rayitas Realmente me sale Una para el norte Y otra para el sur Entonces, no Tampoco es una cosa que, ¿sabes? Me quita el sueño por hacérmelo Así que eso lo vamos a dejar también Para ustedes Señores Ustedes se preguntarán Ni no, pero todas las cajitas Tú dices eso Pero ¿cuándo es? Cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores Vamos a estar haciendo el sorteo Y el sorteo va a ser internacional Realmente Como ustedes han podido ver Yo estoy guardando Bastante, bastantes cosas Porque quiero que El ganador O los ganadores Se lleven unas cuantas cositas Entonces, bueno, las estoy dejando por allí Bueno, lo siguiente que veo aquí Es esto Yo me emocioné cuando vi este color, señores Porque yo dije Este color es de los míos Me encanta Por fin un labial Pero resulta que esto es un Lip Un lip Un lip gloss Esto es de la marca Han Y estos señores Déjenme ver ¿Qué más me dicen? Este producto es rico en antioxidantes Tiene aceite de argán Tiene extractos de fruta Contiene unas cuantas vitaminas La verdad es que está Bastante chévere Porque yo me imagino que Ponerte este lip gloss Es andar con tus labios Hidratados Y el precio de estos Es de 15 dólares Y a mí me tocó El grupo El color raspberry La verdad Está bonito Está muy, muy bonito Me gusta esa tonalidad Bueno, eso lo vamos a dejar por allí Y ya para finalizar Lo que viene por aquí Es este producto Que es de Cover FX Como pueden verlo allí Esto es un primer Así Esto es un primer Que es para ayudar A borrar Tanto las pequeñas líneas de expresión Como Los poros Para dejarlos El rostro Lo más liso Y preparado posible Para aplicarnos el maquillaje Obviamente esto Esto sí me gusta O sea, no es que el resto No me guste Pero con esto sí me voy a quedar Porque todo lo que tenga que ser Que ver con primer Y con el rostro Que quede fabuloso Hidratación, mi amor Eso me gusta Así que obviamente Esto lo vamos a estar poniendo A prueba Próximamente Dejen ponerlo por allí Y bueno El precio de ese producto Es de Ya les digo Es de 38 dólares Señores Como ya les dije Al principio Yo pago 21 dólares Por esta cajita Y la cantidad de productos Que me llegan aquí Superan los 100 dólares Y son de marcas Que son muy buenas De marcas que son conocidas Hay una que otra Por ejemplo Esta marca De las brochas Yo no las conocía Estética Realmente no conocía Esta marca Parece ser Que son muy buenas brochas Bastante caras también Y entonces bueno Aparte de que Obtienes productos Que conocías Y que te gustan También obtienes productos Que no conocías Y vas probando Y obviamente Vas ampliando Tus conocimientos En esta área Así que nada Hasta aquí el video de hoy Manitas arriba Si les gustó este video Si tienen alguna pregunta Alguna duda Como siempre Me lo dejan allá abajo En los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mi hermano Esto está tardando Entonces tiene que suscribir Y porque aquí hay video A cada rato Y usted se lo está perdiendo ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Para qué esa campanita? Para que cada vez Que haya video Nuevo en el canal Le cheque la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao